Hola, soy Rodolfo Muriel, soy alergólogo pediatra, soy parte del equipo de Food Allergy Clinic ABC. Hola, soy Alejandro Ferreiro, soy pediatra gastroenterólogo y endoscopista y soy miembro de Food Allergy Clinic ABC. Nuestra clínica es una clínica de atención multidisciplinaria que se encuentra dentro del Centro Médico ABC de Santa Fe, en los consultorios de pediatría. Atendemos pacientes de todas las edades y estamos aquí para ofrecerles el mejor servicio. Muchos de nuestros pacientes llegan con un diagnóstico erróneo o con una sospecha diagnóstica sin tener un tratamiento adecuado. De tal manera que nosotros decidimos integrarnos en un solo equipo para que entre todos evaluemos al paciente y entre todos planteemos el diagnóstico y planteemos el tratamiento. Una clínica que en un solo lugar pueda recibir el paciente la atención de alergólogos, gastroenterólogos, nutriólogos y cuando sean necesarios psicólogos para entre todos poderle ofrecer al paciente un plan de diagnóstico y de manejo de una forma integral.